Para la industria del amor, tan malo y chau. Sé que es tarde ya, para pedir perdón, sé que es tarde ya, lo siento, termina nuestro amor. Si ya nada funciona contigo y el intento no va más allá, no me pidas, dale tiempo al tiempo, no puedo esperar. Ya pretendo olvidarte, mis amigos y esta canción, porque sé que siempre, siempre es amargo el adiós. Sé que es tarde ya, para pedir perdón, sé que es tarde ya, lo siento, termina nuestro amor. Música Si la culpa fue tuya o fue mía, y el saberlo ya no servirá, no me pidas que sea tu amigo, te aseguro no funcionará. Solo unos minutos te pido, voy a ahorrarte tener que explicar, diferencia entre novio y amigo, cuánto tiempo puede funcionar. Y con bocha pretendo olvidarte, mis amigos y esta canción, porque sé que siempre, siempre es amargo el adiós. Sé que es tarde ya, para pedir perdón, sé que es tarde ya, lo siento, termina nuestro amor. Música 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 Música